Hola Pacinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte, bienvenido al canal de Blooming, nuestra tienda de cocinas en Zaragoza. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre los lavavajillas miel y vamos a presentaros lo que es el lavavajillas básico de miel, el lavavajillas más avanzado. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Hoy estamos con el lavavajillas, el G5050, que es el lavavajillas de entrada de la marca Miele. Miele es una marca de electrodomésticos que lo que más defiende es la durabilidad, entonces este aparato está diseñado para durar al menos 20 años. Por supuesto diréis, me compré un aparato muy bueno de tal marca y al cabo de 5 años se me había averiado. Puede pasar con todas las marcas, pero evidentemente es un plus que el lavavajillas, que es uno de los aparatos que más pronto mueren en la cocina, porque son aparatos de agua, lavador y lavavajillas son los que menos vida útil tienen, pues bueno, que esté diseñado ya para durar más que los demás, es interesante. Al final es un aparato que es más caro que otras marcas, pero que gracias a esa mayor duración, pues al final en cierto modo se compensa y como tantas veces hemos dicho en el canal, pues tienes un aparato que lava mejor, te da una mayor satisfacción y dura más años, con lo cual, pues bueno, es un poquito más caro, pero se puede compensar. El lavavajillas suele estar ofertado en promoción de miele casi permanentemente y vale lo mismo en este caso el de 3 carros que el de 2. El de 3 carros que se lleva el carro de cubiertos arriba y el de 2, que es el mismo, sin el carro de cubiertos y que va a llevar una cestilla para los cubiertos abajo. ¿Qué características tendría este lavavajillas como producto de entrada de miele? Pues tendría una cuba de acero, tendría rociador abajo y en el medio como todos los lavavajillas, pero arriba en lugar de tener una cachofa fija, tiene también un rociador. ¿Qué otra característica tendría los aparatos de miele? Los carros, los carros son cuando los abres y los tocas son diferentes de los demás. Tienen una estructura bastante más alta y sobre todo a la hora de rodar las ruedas de los lavavajillas de miele van de otra manera de lo que son otras marcas. Son mucho más cómodos de abrir, evidentemente vacíos, pero también mucho más cómodos de abrir y deslizan mucho mejor cuando están cargados de peso. La bandeja central además es regulable en tres alturas, entonces muchas lavavajillas son no regulables, solo tienen única altura. En otros casos puedes sacarlo y colocarlo a una segunda altura, pero teniendo que sacar todo el carro, lo más habitual, por lo menos en lo que nosotros utilizamos, es que sean regulables en dos posiciones y este es regulable en tres. ¿Para qué sirve regular esta bandeja a más alta o más baja? Para poder meter elementos más altos o más bajos en la bandeja superior o en la bandeja inferior, dependiendo de cómo lo quieras hacer. Aquí tenemos un lavavajillas que es el G7160 y es un lavavajillas de gama medio de miele. Tiene cosas diferentes a todas las lavavajillas que tienes en el mercado actualmente, entonces quizá lo más destacable de este lavavajillas es la función autodosificador. Y es que a esta lavavajillas le puedes poner una pastilla de lavavajillas como cualquier otro, puedes usar lavavajillas líquido como cualquier otro, pero tiene este dispositivo en la puerta, de manera que puedes meter una cápsula, un cartucho, sería este que tenemos aquí, que es un cartucho de jabón de miel. Entonces, esto es un autodosificador de jabón, lo mismo que hay para lavadoras, pues existe ya en lavavajillas, de manera que el lavavajillas cada vez que funciona estima cuál es la cantidad de vajilla que tienes y en función del ciclo de vajilla, de la suplidad y de la cantidad, pues va a ir dosificando el jabón automáticamente. No tienes que cargar el jabón de lavavajillas cada vez que pones el lavavajillas en marcha, sino que va usando el cartucho que tiene y cuando se acaba te pide otro. El precio del cartucho es razonable, no es el cartucho más económico del mercado ni mucho menos, pero te saca la vajilla limpia y es la comodidad de no tener que ir cargándolo cada vez que pones un lavavajillas en marcha. A partir de ahí, pues bueno, la apertura de la puerta es un poquito mejor que el modelo que hemos visto anteriormente, son cosas que son perceptibles al tacto, pero que dirás, bueno, chorradillas, pero al final, poquito a poco, notas que es un producto de más calidad. El carro de abajo es igual que el anterior, el carro de arriba también es regularmente a esas alturas y donde hay un cambio importante es en la bandeja superior. Entonces la bandeja superior, en mi de todos los elementos que pueden moverse, van pintados en naranja, entonces en el carro superior puedes desplazar lo que sería el porta cubiertos para dejarlo hueco. De esta manera, puedes meter una copa y la copa puede sobresalir por aquí y puedes meter copas en el lavavajillas sin tener que pelear de que dejándolas medio tumbadas o teniendo que comprar un accesorio específico para copas. Entonces, pues bueno, tienes un lavavajillas que la principal diferencia con el anterior sería la parte de autodesificación y la parte de la tercera bandeja. Y compartiría con el anterior que la cuba sigue siendo acero, que tiene rociador en el techo y que está diseñado para durar 20 años. Espero que te haya gustado este vídeo y que hayas conocido un poquito las diferencias que tienen los lavavajillas de Miele frente a otras marcas. Si te ha gustado, acuérdate de darle al like y si quieres venir a visitarnos, estamos en Zaragoza, en la calle Prado número 6. Chao, chao. Hasta el próximo vídeo.